¡Molo Raíl! ¡Molo Raíl! ¡Molo Raíl! Señores, Springfield no tiene elección. ¡Levanten sus manos y entran en acción! ¡Molo Raíl! ¡Más alto! ¡Molo Raíl! ¡Otra vez! ¡Molo Raíl! ¡Ha destrozado todo el asfalto! ¡Lo siento mamá, ya han dicho que alto! ¡Molo Raíl! ¡Molo Raíl! ¡Molo Raíl! ¡Molo Raíl! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola mis amigos... ...de España! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!